Es profesora investigadora del Departamento de Estudios Administrativos de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Es doctora en Desarrollo e Integración Económica por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con el diploma de experto en desarrollo local expedido por el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo. Sus áreas de investigación son desarrollo regional y local e integración económica, sistemas productivos y capacidades territoriales para el desarrollo, cohesión territorial y políticas públicas. Cuenta con publicaciones arbitradas en español, italiano e inglés y ha dirigido proyectos de investigación financiados por diferentes instituciones de los sectores públicos y privados. Entre ellos destaca el CONVIP, Alianza para el Desarrollo del Sector y Regiones Vinícolas, financiado por el CONACYT en el marco en el que se ha trabajado sobre Baja California, Sonora, Chihuahua y Querétaro. Durante su actividad académica ha sido profesora de programas de PNPC de manera constante y ha participado en diferentes espacios de formación y evaluación de docentes. Actualmente es directora general de Asuntos Académicos del Colegio y coordinadora de la red temática Sistemas Territoriales y Agencia, Conocimiento y Capacidades para el Desarrollo. Bienvenida, cedo el uso de los micrófonos y encantada de tenerte con nosotros, como siempre. Gracias. Ahí está, ahora sí. Pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer compartir con ustedes y bueno, pues creo que más ahora que ya estamos presentando resultados de un trabajo de colaboración, yo creo que ya sentado, yo también querría hacer de alguna manera un recordatorio de nuestro querido amigo Saúl, que estuvo en gran parte al origen de este inicio de la colaboración y lo que yo les voy a presentar ahora es un poco el marco del que parte gran parte de la información que estuvo presentándonos Liz previamente y de qué estábamos partiendo cuando, bueno, pues se plantea un poco el acercamiento con los actores. Uno de nuestros grandes, digamos, objetivos con este, el COVID es un proyecto como se comentó al inicio financiado por FOGESIP, es un proyecto que ya lleva operando desde 2018, pero me parece que es importante decir que es una idea que nos da continuidad a trabajo que se lleva haciendo con el sector por más de 16, 18 años y que de alguna manera ha permitido un seguimiento de la evolución de ese sector. Entonces, ¿cuáles son dos puntos muy importantes en términos de cómo se está trabajando con ellos? Me parece que uno es esta lógica de participación permanente que ellos han tenido y la otra es que ya tenemos ciertos elementos de seguimiento que nos dan una idea de cómo madura el sector en términos productivos, pero incluso en términos de su organización, porque en muchos de los casos gran parte de la capacidad de evolución del sector tiene que ver con su organización. El proyecto adquirió nuevas dimensiones a raíz de esta vinculación que se pudo hacer con otros estados y creemos que eso también nos va a dar una visión, digamos, más amplia de diferentes opciones para el sector, tanto en México como en Baja California en particular, y nos parece que esto es de alguna manera algo que puede oxigenar cómo se están dando las cosas en particular en Baja California, porque si, como ustedes saben, Baja California produce, antes era el 80, ahora ya estamos aproximadamente en el 70% de la producción de vino, es de alguna manera el modelo para muchos de los que empezaron después, porque en el estado fue una actividad que creció exponencialmente en los últimos años y esto es una ventaja porque, digamos, tenemos los primeros, pero por otro lado también presenta un reto porque tenemos algunos competidores que vienen muy fuerte en otras regiones. Entonces la idea es cómo llegamos a, como planteaba Alice hace un momento, la doctora Velasco, una situación de ganar-ganar, no solo entre las diferentes actividades que están asentadas en las zonas vitinícolas, sino también incluso con otros estados del país. A ver si puedo, creo que voy a tener que salirme de la presentación en este formato porque aparentemente no puedo mover las láminas, estoy así. Con las flechas hacia abajo, el teclado, con la flecha hacia abajo se puede mover. Porque, fíjate que, a ver si puedo, porque no la estaba queriendo ahora. Ahí está, sí, perfecto. Gracias. ¿De qué vamos a partir? Eso es un poco la estrategia, la agenda que tenemos hoy. Bueno, en primer lugar, un encuadre y un poco de dónde partimos para que tengan una visión de cómo estábamos nosotros articulando los diferentes puntos que se estuvieron poniendo en la mesa, cómo se estuvo trabajando las propuestas y los proyectos y cómo se llegaban a conclusiones y acuerdos en esta lógica de diálogo, donde estábamos tratando de incorporarnos todos los actores que tenían que ver con el sector. Partimos de una lógica de cohesión territorial. ¿Y por qué queríamos partir de esta cohesión de lógica territorial? Básicamente porque ya no estamos hablando de un sector productivo en per se, sino que estamos hablando de todo un, o más bien no de una industria, sino más bien de un sistema productivo, pero territorial, no en términos de una actividad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el motor es la producción de vino, pero a eso va aparejado, pues toda esta actividad turística va aparejado unos requisitos de sustentabilidad y esa sustentabilidad va en ámbitos ambientales, sociales y productivos, en los tres. Si eso no se equilibra, de alguna manera lo que estaríamos pensando es que tenemos una actividad que, por decirlo de una manera clara, tiene un periodo de caducidad porque tarde o temprano no va a poder seguir teniendo ciertos estándares de calidad, no se va a desarrollar de la misma manera e incluso va a perder algunas cuestiones que son más delicadas en el caso del vino, como esta lógica de la identidad propia, de las características distintivas que tiene en función de el terroir famoso, que es determinante en este caso, y por lo tanto necesitamos una visión de desarrollo más amplia en esta lógica de una cuestión territorial incluyente. Segundo punto, necesitamos trabajar con una focalización. ¿Y por qué? Y esto lo voy a ligar con algunas de las cuestiones que preguntaron. Tenemos varios valles en Baja California. Digamos que es un territorio directamente pequeño, pero tenemos varios valles y cada uno de los valles, efectivamente, no tenemos la información extensa de todos, pero por ejemplo, el trabajo socioeconómico se hizo sobre los diferentes valles. Parte de los muestreos en términos de suelo y agua también se hicieron en los diferentes valles. Parte de las dinámicas de organización también las tenemos identificadas para los diferentes valles. Entonces, la idea aquí es recoger especificidades a diferentes niveles de integración. Vamos a tener algunas especificidades que son estatales para el sector. Vamos a tener otras que hay que trabajar a nivel de los valles para realmente poder tener ese beneficio en las comunidades locales. Y ese beneficio a las comunidades locales va tanto desde la política de desarrollo empresarial, digamos orientada a los actores productivos, a la política del desarrollo turístico que incorpora otros actores e incluso las políticas de desarrollo de infraestructura y otros aspectos, porque realmente digamos que no todos los valles presentan las mismas condiciones. Hay en particular el Valle de Guadalupe, San Antonio y las Minas, demás, son zonas que son rurales, pero podríamos considerarlas casi periurbanas en muchos aspectos. Y sin embargo, tenemos otras localidades relacionados con el sector que son mucho más distantes y que por lo tanto tienen otras condiciones de ruralidad. Entonces, esto es un primer elemento que nos exige esta focalización en diferentes niveles. Por ejemplo, los regimientos de marketing a lo mejor pueden trabajarse a un nivel un poco más agregado estatal y sin embargo, lo que vamos a tener que hacer a lo mejor es trabajar por tamaños de empresas. Entonces, tenemos estas diferentes formas de trabajar con niveles según los problemas y el tema que estamos discutiendo para poder acercarnos mejor a soluciones más aterrizadas y que realmente sean prácticas. ¿Por qué? Porque la idea es realmente tener un impacto. ¿De acuerdo? Más allá de que tengamos información, estemos generando bases de datos y conocimiento de alguna manera, la idea es que esto sea un orientador de intervenciones específicas en ese territorio. Entonces, necesitamos esta lupa para identificar esas diferencias. ¿Cuáles serían en este contexto los elementos de esa cohesión territorial de la que estamos hablando? Tenemos dos grandes polos, de alguna manera, que son por un lado la calidad de vida, las condiciones de trabajo y el acceso a servicios. Y por otro, tenemos la parte de desempeño económico. ¿De acuerdo? Y ligado con esto, tenemos los costos y beneficios de las políticas en general que se están aplicando. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando nosotros estamos trabajando a un nivel de territorio y en estas lógicas de buscar ganar-ganar, la idea es que podamos establecer una clara, digamos, distribución de los costos y beneficios de las intervenciones que se hacen en el sistema, de tal manera que se equilibren estos costos y beneficios entre los diferentes actores. Que no se estén concentrando todos los costos en ciertos sujetos que están en el territorio y todos los beneficios en otros. ¿De acuerdo? ¿De qué nos va a hablar esto? Bueno, en la parte de arriba, si hablamos de calidad de vida, condiciones de trabajo y acceso a servicios, y esto es mucho de lo que vieron en el diagnóstico previo. De hecho, las intervenciones o los grupos focalizados con los actores lo que nos permitían era darle un contenido concreto a estos elementos un poco más teóricos, los abstractos que estamos viendo ahora, pues esa calidad del territorio la estábamos viendo. Y ahí oyeron, no hace falta infraestructura, no hay accesibilidad en términos de carreteras, hay problemas de luz, hay servicios básicos que realmente no están, incluso en zonas que no son tan remotas. Y, bueno, pues esto no está hablando de una calidad de territorio problemática en términos sociales y ambientales. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? En esa lógica también está afectando a la parte económica, sobre todo en esas lógicas de infraestructura. En la parte social podríamos hablar más de aspectos de inseguridad, de aspectos de salud, unidad, de aspectos de educación. En la parte económica vamos a hablar de costos mayores para ese desempeño económico. Entonces, ¿qué es muy importante también en términos de esa calidad del territorio? Bueno, al aspecto ambiental. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sector que depende de las condiciones del entorno, de manera muy clara. Depende del suelo, depende de los grados de contaminación y si se están presentando actividades que son, digamos, contradictorias en términos de los impactos que están teniendo. Y, bueno, pues no les voy a abundar porque creo que la mayoría de ustedes está al tanto, pero ya hemos tenido numerosos conflictos en términos de cómo actividades turísticas masivas, por ejemplo, pueden tener un impacto focalizado que afecta a zonas de producción muy concretas. Entonces, hace poco, de hecho, también hubo un problema con una sala aparentemente masiva para precisamente organizar un concierto. Se están dando conflictos muy puntuales que tienden a esta lógica de cómo nosotros equilibramos otro tipo de actividades y las necesidades de ese entorno que requiere cierta calidad para seguir con la producción de uva. Y, bueno, pues que ni hay que mencionar el problema del agua, por supuesto. Entonces, de ahí, en el lado derecho tendríamos, otra vez recuperando estos tres elementos, una eficiencia del territorio, que sería qué tanto nosotros, en términos del uso económico y que es este conflicto de los sectores, tenemos entre la parte ambiental y la económica y cómo eso va directamente, de alguna forma, acotar nuestro desempeño económico y tenemos la identidad del territorio. Y esa identidad del territorio tiene que ver un poco con esta construcción social, lo que Liz mencionaba, la doctora Velasco mencionaba, como el amor a la tierra, el amor al entorno y, sobre todo, esta lógica de pertenencia. ¿Por qué? Porque muchos de los temas de desintegración social que redundan en inseguridad que afecta tanto, digamos, a la calidad de vida de las personas como a las posibilidades de realización de actividades de una manera más eficiente, tienen que ver precisamente con esta lógica de identidad del territorio y de ciertos mecanismos, incluso de control social de ciertos fenómenos que se están dando ahí o de intervención social. Porque, si bien es cierto que mucho tiene que ver con la dinámica de políticas públicas y intervención del gobierno, en términos de satisfactores básicos y infraestructura, también es cierto que muchos de los aspectos, sobre todo en términos del tejido social, requieren, digamos, que la proactividad de los actores mismos. Una de las lógicas por las que se empezó a trabajar mucho con las escuelas, por ejemplo, es precisamente que en un proyecto previo se hizo un proyecto piloto que había sido bastante relevante, bastante, digamos, comprensivo en el impacto y que había sido precisamente trabajar a partir de esta cuestión de identidad y autoestima, porque un poco trabajando sobre estas cuestiones de violencia, que eran algo muy marcado en los valles, se había trabajado a partir de un taller en escuelas, donde estaban involucrados los estudiantes, pero incluso los padres. Entonces, también esta idea de recuperar las escuelas como un articulador social que pudiese ser un espacio de encuentro entre los diferentes actores, bueno, pues se recupera aquí en el proyecto y la verdad es que fue parte de lo que dio el mayor número de elementos para poder hacerse una idea de algunas posibilidades de intervención en esta reconstrucción del tejido social. Y yo quería enfatizar aquí que a veces percibimos el tejido social desligado del tejido económico, pero el tejido económico es parte de ese tejido social de alguna forma. Y no podemos de alguna manera explicar el uno sin el otro y efectivamente llega a ser muy dañino cuando tenemos esas fragmentaciones y sobre todo en espacios pequeños como son los valles. A partir de ahí, ¿qué se trata de hacer con las intervenciones que se están planteando? Y es parte de lo que también se dio en la presentación anterior. Se buscan las capacidades de agencias estratégicas de niveles institucionales intermedios. ¿Por qué estos niveles institucionales intermedios? Tendemos a ubicarnos en los niveles más agregados, es decir, el gobierno y además el gobierno en los niveles centrales, secretarías y demás, o irnos al individuo. Y tenemos una serie de niveles, estos niveles intermedios que nosotros consideramos estratégicos en términos de iniciar y llevar a cabo proyectos e iniciativas. Por eso esa capacidad de agencia. Esa capacidad de agencia es una capacidad de detonar los proyectos y llevarlos a cabo. No nada más de, digamos, plantear una idea, sino realmente estructurarlos como un proyecto. Y me parece que gran parte de lo que el equipo de trabajo ha estado tratando de hacer con estas lógicas que son entre diagnóstico y planeación participativa, porque de alguna manera los trabajos en los foros se hacían tratando de seguir una estrategia de comunicación de una posible forma de planeación participativa en términos de consensos y objetivos compartidos y dar incluso algunos elementos de estructuración de proyectos, iban precisamente a que pudiésemos tener esa intervención de otros actores, escuelas, asociaciones empresariales que ustedes mencionaban hace un momento, asociaciones, digamos, de todo tipo que pudiésemos encontrar en ese espacio. Porque, bueno, si queremos lograr esta articulación social, esta cohesión, es siempre más fácil partir de articulaciones que ya existen en el territorio. Por alguna razón en la convergencia de actores, eso es trabajar sobre esas estructuras ya articuladas. Y estas estrategias iban un poco en términos de distinguir incentivos, reglas y controles. Porque de alguna manera la construcción del consenso, de cómo se dan las relaciones, de cómo se detonan los proyectos, de quiénes participan en los proyectos tienen que ver con esto. Es decir, cómo incentivamos la participación de aquellos que están de alguna manera fuera o excluidos o que tienen los recursos, pero no entran a esta, digamos, dinámica común. Cuáles son las normas generales para entrar en esta dinámica. Y esto es muy importante siempre que queremos establecer mecanismos de cooperación. Porque, bueno, la certidumbre facilita la cooperación. Normalmente genera de alguna manera confianza y facilita esa cooperación. Y la lógica de los controles también en términos de, bueno, que realmente esas reglas se estén respetando. Porque si no, bueno, pues vamos a hablar de las reglas. Si son inoperantes, ahí regresamos en el otro sentido a una pérdida de confianza y por lo tanto no podemos hacer avanzar estos proyectos. El segundo hábito importante aquí que se trató de hacer es buscar esa colaboración de los ámbitos público y privado. Y esto tiene que ver con salirnos de un esquema de oposición, de alguna manera, y ver cómo se complementan las instancias porque no necesariamente los actores públicos tienen todos los elementos en algunos casos. Y, por otro lado, si las instancias privadas no están de acuerdo, yo creo que aquí, instancias privadas nos estamos refiriendo no solo a las empresas e incluso a otro tipo de actores, a los sujetos. Nos podríamos haber puesto organismos de la sociedad civil, podríamos haber puesto asociaciones. Pero la idea aquí es que sí realmente se logre ese proyecto compartido y sobre todo en términos de darle continuidad en el tiempo. ¿De acuerdo? En muchos casos hay políticas que inician, si no son asumidas por la propia comunidad, es difícil que eso tenga continuidad incluso dentro de las propias agendas públicas en muchos casos. Es un poco generar un esquema más cercano a lo que podríamos llamar una gobernanza territorial más activa, más incluyente, más diversa. Y el último elemento que nos parece importante ahí es movilizar todos los factores o elementos que tenemos en el territorio. Porque realmente cuando nada más uno o dos actores están tratando de resolver las cosas, en muchos casos hay recursos que no se utilizan y por lo tanto no logramos, digamos, esos mejores resultados, sino que las cosas cuestan mucho más o están en riesgo de truncarse. Entonces la idea también era partir de los elementos que hay dentro de ese propio sistema, de los propios valles que tienen los propios involucrados en los proyectos, para de alguna manera también aterrizarlo, enraizarlo en cosas realmente que podrían darle factibilidad a sus proyectos y que les podrían dar continuidad. Y no tratar de hacerlo con factores o elementos exógenos o de fuera, que en principio hay que traer o hay que forzar de alguna manera. Y esto tiene mucho que ver con la lógica de cómo creamos capacidades. Si fuésemos un poco a las teorías de creación de capacidades, podemos desarrollar las capacidades, que es cuando partimos de elementos que ya tenemos y de alguna manera las ampliamos, las mejoramos, las potenciamos o podemos crearlas. El proceso de creación es traerlas de fuera y eso implica muchas veces un mayor riesgo de conflicto, de poca factibilidad, de que arraiguen. Entonces, de alguna forma hay que equilibrar esta lógica de crearlas y desarrollarlas. Y en la mejora de los casos, si se pueden vincular las creadas y las desarrolladas, en principio generamos un sistema mucho más sólido. Yo les voy a poner el ejemplo ahora de la primera reunión que tuvimos con los maestros y porque, a diferencia de la presentación anterior en que nos centramos, sobre todo en las actividades productivas, aquí queríamos recuperar un poco esa parte social. ¿Por qué? Porque en los primeros focus group con los contadores, con los productores y con los agricultores, salía constantemente esta cuestión de la estabilidad social y de los problemas que se podían plantear a raíz precisamente de este contexto social poco integrado y deterioro que se estaba percibiendo en el tejido social. Entonces, ¿qué temas salieron en la primera reunión? Bueno, van a ver que aquí pasamos de cuestiones muy centradas en la operación de las escuelas, que es un poco, vamos a ver con eso estos diferentes niveles de especificación, a cuestiones que son más generales porque, por ejemplo, tenemos la rotación de profesores, tenemos el incremento de la matrícula en los planteles por una alta migración a los valles, tenemos que no hay directores con lo cual tienen que duplicar funciones, tenemos que los recursos de los proyectos de infraestructura son insuficientes para realizar las obras o para concluirlas, las empiezan y no las terminan. Y hasta ahí estamos en aspectos mucho más operativos de infraestructura escolar. Y los dos últimos puntos, el 5 y el 6, van mucho más a cómo la escuela realmente es un receptáculo de esos problemas sociales ampliados sobre los que los maestros hablaban y que dieron mucha información sobre la situación en la que están viviendo, o sea, las personas que estaban sentadas en el valle. El primero era la seguridad de planteles y aquí básicamente se referían a los robos, el deterioro de instalaciones e incluso otras cuestiones de seguridad dentro de la propia instalación porque efectivamente lo ligaban con esta cuestión de niveles muy altos de drogadicción incluso de edades tempranas. Entonces, esto llegó al extremo de plantear situaciones de menores que se quedaban en la puerta de la escuela de un día para otro porque no iban a buscarlos sus padres porque tenían pruebas de drogadicción, sobre todo cuando eran gente muy joven. Y ligado con esto, se desarrolla el punto 6 que tiene que ver con esa presencia de la SUSAER en la zona son las unidades de atención psicológica y donde trabajan tanto los psicólogos que pueden estar asociados a las planteles como las asistentes sociales. Entonces, de alguna forma, esta presencia de las unidades de atención en las escuelas era considerado un requerimiento fundamental por estos problemas generales de contexto social, de contexto familiar y condiciones de vida de los sujetos. Por otro lado, esto está muy relacionado también con otro elemento importante y que sí efectivamente se corrobora en un levantamiento de una encuesta socioeconómica que se hizo en el Asiento de los Valles, en las que efectivamente tenemos una disminución, aparentemente una disminución del nivel de escolaridad de una generación a otra. Y, bueno, pues ellos hablaban de deserción escolar y hablaban de que la deserción en el nivel de secundaria es muy alta porque, bueno, pues no hay una perspectiva, digamos, de crecimiento laboral a partir de lo que se está estudiando y demás y los jóvenes tienden a entrar en otro tipo de actividades y en muchos casos. Entonces, si bien con estos elementos, a partir de una reunión en una escuela empezamos a tejer toda una interpretación de cómo está el contexto en el que están desempeñando las distintas actividades. De ahí se habló de una serie de temas transversales. ¿Y qué tenía que, por qué se hizo esto? Bueno, la idea era tratar de abrir estos elementos de contexto de la discusión de una manera más clara para tratar de separar lo que era la parte, digamos, muy operativa del ámbito docente y la operación de la docencia, sobre todo, y estas situaciones externas que a lo mejor la escuela podía coadyuvar a resolver si se volvía un espacio de diálogo más abierto entre diferentes actores, ¿no? Entonces, fue muy interesante. De hecho, en varias de las sesiones regresaba la idea de que la escuela puede ser un espacio público en los momentos internas y clases precisamente para desarrollar otro tipo de actividades, generar estas lógicas de identidad e incluso de otro tipo de formaciones técnicas o establecer otro tipo de colaboraciones con empresas y actividades productivas, evidentemente. En esta lógica de los temas transversales se empezó a hablar de los desarrollos de votos escolares en apoyo a las escuelas de tiempo completo. ¿Con qué tiene que ver esto? También tiene que ver con una recuperación de actividades complementarias en los propios hogares, porque sí hay algunos hogares donde incluso hay, bueno, problemas, digamos, básicos de ingreso mínimo para mantenerse. Entonces, incluso estos huertos urbanos, empezando por los huertos escolares y escalándolo a huertos, pues, no urbanos porque son áreas semi-rurales, no estrictamente urbanas, pero de huertos podía de alguna manera paliar algunas situaciones y, de hecho, bueno, pues, es importante que la pandemia acrecentó mucho este tipo de problemas, de incluso falta de problemas en la alimentación. Entonces, bueno, pues, un poco empezar a detonar estas dinámicas también de abasto local o de autoconsumo. Se habló de la insuficiencia de agua en los planteles y situación de los baños y esto tiene mucho que ver con este problema general de infraestructura y de abasto de agua que hay en la zona. Problemas con la regularización de los predios. Esto es algo que afecta a las escuelas, pero que, como estaba comentando también la doctora Velasco hace un rato, bueno, pues, tiene que ver con las ventas de ciertos terrenos ejidales, con ocupaciones, con todo lo que se trabajó en términos del ordenamiento territorial en la zona, que también ha sido un tema complejo de poder, digamos, regularizar y esclarecer. Y el cuarto punto de estos temas transversales eran las adicciones en el entorno familiar y comunitario. Y esto trasciende lo que es, bueno, digamos, el impacto individual en los estudiantes, porque, como les decía, había impactos en los padres, por ejemplo, e incluso había problemas con bandas organizadas, que son los distribuidores, y que son organizaciones que realmente tienen el control de ciertas áreas, de ciertos espacios, y que difícilmente se controlan con los medios que tienen, los medios oficiales e incluso los pobladores de la zona. Entonces, esto sí surgía como de los problemas centrales. Yo voy a dejar aquí la exposición con estos elementos, y lo que me gustaría aterrar es un poco regresarnos a la idea de por qué hacemos la sistematización. Uno de los grandes aprendizajes que tenemos, los que estamos trabajando con la zona, creo que es que precisamente tenemos que hacer una labor de sistematización permanente y abierta de la información. ¿Por qué? Porque recurrentemente regresamos a ciertos temas. En el ámbito productivo quizás es más claro, porque hemos estado haciendo estos diagnósticos de manera más recurrente, y mucho de lo que oyeron en la exposición de la doctora Velasco, de hecho son temas que desde que se hizo el primer diagnóstico, cuando se hizo la política de clúster en el Estado, que uno de los primeros clústeres que trabajó fue el clínico, y si no recuerdo mal fue alrededor de 2007-2008, desde entonces parte de los temas estaban identificados. Tienen matices porque la industria ha ido evolucionando, pero así como tenemos los diagnósticos de la parte productiva, y me parece que eso permitió mover ciertas iniciativas que en principio no cuajaban, pero poco a poco han ido cuajando, como esto de que ahora tenemos la gobernadora del vino en el Estado, y que eso no consiguió mover el IEPS todavía, pero al menos ya tuvo un impacto en la reducción positiva, esta lógica de seguimiento de acciones en el largo plazo aparentemente puede tener ciertos efectos. Eso no es algo que ha ocurrido con los aspectos complementarios, por así llamarlos, en términos sociales y ambientales en las zonas vitivinícolas, y esto podría ser un problema a mediano plazo si no es que lo es ya. Y bueno, pues tenemos el caso del agua, en que es obvio que si no se toman medidas a muy corto plazo, que es un problema que ya está en la mesa de manera recurrente, pero que no se ha conseguido extrabar, pues puede ser un problema mayor. Entonces, esta lógica de sistematización de la información y de las experiencias, que creo que en gran parte recae en los proyectos y en las instituciones académicas, tiene precisamente que ver con la posibilidad de generar esta base de información, uno, a lo largo del tiempo, dos, que interrelaciona diferentes aspectos y que nos da esta visión de modelos de desarrollo más integrales que nos permitirían de alguna manera no solo equilibrar entre actividades productivas, sino equilibrar entre los diferentes aspectos que condicionan realmente el desarrollo en el mediano y largo plazo. Yo ahí lo dejaría. Muchas gracias y, por supuesto, abierta a sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la charla, por compartirnos toda esta, la experiencia que ha sido todo este proceso y que seguimos en proyectos. Invitamos ahora a todos, ya sea al uso de la voz o participación a través del chat, para algunas preguntas o inquietudes que se tengan. Estamos abiertos a las inquietudes que tengamos. Estamos ahí en la espera de ver si llega algún comentario, alguna inquietud. Y pues reiterando que este es un proceso que ha llevado ya varios años y que vamos a continuar trabajando. Preguntan, ¿existen estudios similares en zonas vinícolas de Coahuila? Estamos en ello. De hecho, se han hecho buenos contactos y, en principio, háganse cuenta que aquí con los queridos colegas de la BOVC empezamos con esta lógica de discusión del modelo piloto en Baja California. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es extenderlo a otros estados. Y, de hecho, ya hay contactos en Parras, en el corazón del vino allá. Y sí, la idea es ir replicándolo y, como les decíamos, un poco en esta lógica de hacer del sector una posibilidad de desarrollo sustentable para las zonas donde están. Pero sí, definitivamente, se está empezando en Parras también. Bueno, Pauila. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra intervención? Muchísimas gracias. Ya comenta, muchas gracias, Alexa. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Me parece que no. Nomás que no quiero hacer lo que... No quiero presentar todavía el reconocimiento porque luego nos pasa que... Que luego llegan más preguntas. Muy bien. Voy a tratar... De hecho, no solo... Pues, si no, yo voy a seguir hablando. Ah, claro. Adelante. Y tú, señora moderadora, me da cinco minutos y no nos paramos hablando nosotros. Entonces, de hecho, una de las cosas que se ha hecho es, efectivamente, buscar las otras regiones de México, pero incluso estuvimos trabajando con los modelos de Argentina y Chile, que sabemos que son diferentes, pero... Y algunos modelos en España. Acá, pues, tienen muy buena relación con La Rioja. Hay una facultad, el doctor Jesús Salvador Ruiz, que tiene para alta en eso. Y mucho de la idea es, efectivamente, tener otros, digamos, referentes. Porque, aunque son casos diferentes, es interesante ver cómo, en algún momento, los problemas con los que tropiezan son muy parecidos. Es decir, no viene de la misma causa el problema, pero el problema es similar. Entonces, de alguna manera, a veces, eso permite anticipar algunas cosas. Que, aunque vienen de una causa diferente, a veces se cuentan. En un lugar, por ejemplo, es que el agua es salina. En otro lugar, es que no hay agua. Pero el resultado es que todos tenemos que empezar a ver cómo tenemos sistemas de riego que sean, digamos, muy cuidadosos para garantizar ese recurso. En muchos casos, se ve un desequilibrio. Y ahora le contesto a Jesús, que vi que nos puso una pregunta acá. En muchos casos, se está viendo, por ejemplo, que hay un problema porque la retribución se concentra en la transformación y no en el cultivo. Entonces, deja de haber cultivo de uva y eso empieza a generar una serie de problemas, sobre todo donde tienen dominación de origen. Nosotros todavía podemos hacer cierta trampa porque no tenemos dominación de origen ni todavía la certificación territorial. Pero empieza a generar un problema porque ya no hay la materia prima, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas que están pasando en otros sistemas, de alguna manera, podemos irlos anticipando con... Así que, ya saben, abriendo y mirando alrededor. Nada más con ver y no nada más verse el ombligo, a veces es muy útil. Y respecto a la pregunta de Jesús, creo que eso es la pregunta del millón. Creo que podemos lograr un desarrollo regional más sostenible o que tiende a la sostenibilidad. Por definición, yo diría que el desarrollo tiene que ser sostenible, pero como ustedes saben, también por definición somos depredadores del medio. Entonces, podemos irnos acercando a la sostenibilidad y sobre todo quizá tratar de ver cómo recursos que no son renovables los podemos usar de mejor manera. Hay plantas, por ejemplo, que pueden rehusar hasta el 80% del agua en sus procesos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que yo prácticamente bajo a niveles mínimos los consumos. Entonces, no seríamos exactamente sostenibles en términos de no alterar el medio, ¿de acuerdo? Pero sí podríamos ver mecanismos en que podemos tratar de controlar o minimizar los impactos que tenemos en el entorno. Muchísimas gracias. Entonces, ahora sí voy a compartir a ver si me sale lo que quiero. Hay otra pregunta. Vamos camino, sobre todo por ahora vamos en trazabilidad para poder identificar origen. Coahuila ya empezó con denominaciones. Entonces, nosotros vamos más atrás en eso y creo que tiene que ver con el propio origen del sector aquí en que, bueno, como les decía, por ser los pioneros tenemos más ensayo y error. Entonces, a veces y como realmente ha habido mucha capacidad para crecer en ese esquema, a veces es más difícil ordenarnos. Después, cuando uno empieza a correr antes de caminar, después ya no quiere caminar. Entonces, aquí todavía no está tan clara esta parte, pero sí hay claridad por parte de los empresarios de trabajar en los temas de trazabilidad para poder controlar precisamente que se vaya construyendo esa imagen del perfil del producto de Baja California y diferenciar el vino de Baja California específicamente de otros. y más en la medida en que hay más competencia por otros estados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ver si se puede compartir. Ya estoy aquí presentando el reconocimiento. La doctora Sara Martínez Peregrini, por su valiosa participación en el quinto seminario de investigación de la vida y el albino, con la ponencia titulada Sistematización y Desarrollo Territorial, llevado a cabo del 24 al 26 de noviembre de 2021, en Senada Baja California, 24 de noviembre de 2021, por la realización plena del nombre, firma, maestro Alejandro Jiménez Hernández, director de la facultad. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Y pues continuamos con ese reconocimiento. Muchas gracias a ustedes. Seguimos trabajando, entonces no nos despedimos. Muy bien. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos su participación y los invitamos a continuar con las actividades del seminario. Tenemos actividades el día de mañana y el viernes con los siguientes, con el programa que ya fue, este, está en sus manos. Recuerden que se tienen que hacer un registro previo para poder realizar esa actividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Un gusto. Nos vemos. Hasta pronto. Buen día. Buen día. Bye. Muchísimas gracias. No sé quién está intentando aquí. Suena y suena un timbre. Pero ahí le llevamos. Muchísimas gracias a todos. ¿Y quién detiene grabación? Yo, maestra, yo la tengo, yo la tengo. Muy bien. Muchas gracias.